Estancias infantiles en las cabeceras municipales y que en esas estancias infantiles, con la sensibilidad de médicos, de personal calificado, de buena alimentación, puedan recoger a sus hijos para llevarlos nuevamente a su casa. Puebla es el primer estado del país en atender a la primera infancia de manera interinstitucional. De acuerdo con el compromiso número 6 del gobernador Tony Gally, se impulsa una política de atención a la primera infancia, así como a la educación desde los primeros años de vida. La red de estancias infantiles contempla tres líneas de acción. La capacitación a las personas responsables de la atención y cuidado infantil. La evaluación de la salud y el desarrollo cognitivo. Motriz y emocional de las niñas y niños, de 0 a 5 años. Y la mejora de la calidad en la oferta de los servicios para los más pequeños. Con la red de estancias infantiles, Puebla sigue a favor del desarrollo de la niñez.